Ya no importa cada noche que espere Cada callo laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundo de rendirme te encontré Fiel cumplir Mi corazón se ve en esa arma que hace bien Enciende luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que tuvo mi cariño libre Creo en ti Y en mi no lo sé que un kilómetro atrás Y mis fantasmas son Por fin estoy Si el pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso del caer Y silencio se encontraron con tu voz Te seguí Y recibiste mi camino Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que tuvo mi cariño libre Creo en ti Y en mi no lo sé que no hay kilómetros atrás Y mis fantasmas son Por fin están ¡Muy perfecto! ¡Muy perfecto! ¡iger Dios mío! ¡ зай de este amor! ¡ly-la!